¡Chao! Y Luca, no me quedan dos horas en el curro, pero si yo adoro a tu madre. ¿Qué dices? Con Dios. Con Dios y con las piñas. Buenas noches. Buenas noches. Sebastián, quería hablar contigo un momento. ¿Quién es Sebastián? Da igual. ¿Qué y cuánto quieres? ¿Esto qué es? ¿Un truco? Venga, coño, no te cortes. Que tengo de todo. Bueno, ¿Pentotalsódico o suero de la verdad tienes? Es para una cosa del curro. No te gastes que me la suda. De esas mierdas no tengo, pero tengo éxtasis. ¿Te vale? ¡Perfecto! No, 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 no. No puedes ver. ¡Fuérgale! Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Pues mire, vengo buscando una cinta así como chiquitita, como para esta grabadora. ¿Esto qué coño es? ¿Perdone? Esto que es muy viejo, ¿no? Bueno, la compré en el año 93. Tampoco... Pero esto ya... ¿Esto ya qué? Que esto ya no se fabrica. ¿Cómo no va a fabricarse, hombre? Que no, que no, que le digo que esto no se fabrica ya ni de coña. Aunque si usted quiere lo puede utilizar de pisapapeles. Le ruego que no se tome este asunto a risa, que es muy importante. Muchas gracias. Pero vamos a ver, ¿usted esto para qué lo quiere? Es confidencial. Le agradecería que se limitase a facilitarme una cinta. Si no tiene una en stock, haga el favor, llame a su proveedor, que él seguro que sabrá. ¿Qué proveedor ni qué proveedor? Bueno, hombre, a ver, le estoy diciendo que estas mierdas ya no se fabrican. Conmigo no utilice ese tonito. De mierda nada, que es una Sony 1600 bien buena. A ver, si yo no le digo que no. Lo que pasa es que ya no se fabrican. Por eso le digo que ¿para qué lo quiere? Pues para grabar audio, obviamente. Es una grabadora, no lo ve. Además, ¿a usted qué le importa para qué lo quede yo exactamente? ¿Cómo que me importa? Le estoy preguntando porque si usted lo que quiere es grabar voz, ahora existen unos aparatos más modernos que sirven para lo mismo. Ah, es decir, que usted me dice que no tiene cintas para mi grabadora, pero que si quiero me vende otra. No, señor mío, yo ya tengo una grabadora. Una Sony 1600 de la hostia. Así que miren el almacén que alguna cinta le tiene que quedar. Pero que ya no existen las cintas de mierda esas, hostia. Que si quiere grabar voz, que se lleve una grabadora moderna y ya está. Que conmigo no utilice ese tonito de voz, caballero. Y que coja el teléfono y llame a su proveedor, que él sabrá. No voy a perder yo el tiempo llamando a nadie por una cinta de mierda. Que si quiere grabar voz, que se lleve una grabadora moderna y que deja de anclarse en el pasado, hostia. ¿Anclarme al pasado? Sí, sí, anclarse en el pasado, con esas gafas que me lleva. ¿Pero usted puede creerse el trato que da esta tienda el más cachapas este? ¿Más cachapas? Cuatro ojos. Cuatro ojos. Mire, ¿sabe lo que le digo? Que coja la grabadora esa moderna y se la meta por el culo, hombre. No, no, se mete usted la suya por su culo, que es más grande. Buenos días. Hola, buenas. Quería saber si tenían cables de RCA HDMI. De analógico a digital. Eso ya... Vamos, que sonocroni que exista. Claro que existe, si lo ha visto yo en internet. A muchas cosas vemos en internet. Y luego al pequeño comercio que nos surzan, ¿no? Ya no le digo nada. Bueno, vamos a ver cómo es la grabadora esa moderna que dice usted que tiene. Estaba yo primero. ¿Os habéis fijado en las pedazos de oficinas que tienen? Igualitas a las nuestras, vamos. Bien, repasemos el plan. A ver, en cuanto salga voy y le intento seducir. Eso es, ¿y después? Hostias, eso no lo hemos pensado. Pero aún estamos así, a estas alturas. ¿Qué tal si me choco con él por accidente? Intercambiamos unas risas, jijijaja, nos damos los números de teléfono y quedamos para cenar esta noche. ¿A cenar para qué? Pues para echarle las pastillas en el vino, que no se las voy a dar en mitad de la calle. Tendrán que romper el hielo, Paco Guzmán, que pareces gilipollas. Vamos a ver una cosita, que ya sé que me vais a llamar pesado, pero es que he notado que muchas veces me llamas Pedro Guzmán. Sí, ¿y qué? Que no es Pedro Guzmán, es Pedro Germán Perales de la Fuente. Pedro Germán Perales de la Fuente, sí, perdona. Pues si tan bien te sabes mi nombre, por favor, intenta decirlo bien, que no es tan complicado. Pedro Germán Perales de la Fuente. Venga, amor, que ya está, que ya sabemos tu nombre, Pedro Germán. Eso es. Vale, bueno, venga, que nos desviamos. A ver, Begoña, lo de invitarle a cenar. No, es que Pedro Guzmán se llamará otro señor. Que sí, cariño. Otro señor que no soy yo. Otro señor que no eres tú, ya lo hemos entendido. Pedro Germán, perdónanos. A ver, Begoña, lo de invitarle a cenar. Pues decía que en un ambiente así, más íntimo, como es en una cena, sí que puedo... Es que no me llamo ni Pedro Javier, ni Paco Galván, ni Pedro Jonás, que llego a escuchar. Es que no, es Pedro Guzmán Perales, perdón, Pedro Germán. Que ya nos hemos enterado, Pedro Germán, coño. Es que haya que decirlo de malas formas ya. Bueno, a tomar por culo ya el asunto del nombrecito este. Bueno, pues aprendéoslo. Dios, qué cruz. Decía que en la cena puedo ganarme su confianza, drogarle cuando se vaya al baño y sacarle toda la información. ¿Ves? Necesitamos más gente como ella en la empresa, Pedro Germán. Necesitamos más gente como tú en la empresa. A ver, a ver, a ver, a ver, que ya sale. Vale, pues venga, que comience el show. Vale, allá voy. ¿Ves? Hazme suerte. Ay, perdón. Es que iba mirando el móvil y ni me había dado cuenta. Ya, no pasa nada. Hasta luego. Oye, yo te conozco, ¿no? ¿Perdón, eh? Sí, tú eres el primo de... el que vive en... ¿cómo se llama? Creo que se confunde, ¿eh? Yo no tengo primos. Y de verdad, lo siento, tengo un poquito de prisa. ¡Ah, ya sé! Nos conocimos en la facultad, claro. ¿En la facultad? ¿En cuál? Pues en una. Por cierto, me llamo Lourdes, que lo mismo no te acuerdas. Encantada. Eh, encantado, Lourdes. Pero, de verdad, lo siento, tengo mucha prisa, ¿eh? Oye, espera. Que si quieres follar. ¿Ahora? Sí. Pues vale. Mira, conozco un sitio por aquí muy... ¿Pero dónde van? Parece que el plan va como la seda, así que tú tranquilo. Pues había pensado que tenásemos algo primero, pero la verdad es que estoy más caliente que el queso de un San Jacobo. Lourdes me ha dicho que te llaman, ¿no? ¿Pero no se supone que iban a intercambiarse los números para quedar a cenar? Pues parece que vayan a saltarse los preliminares. Pero mira, casi que mejor se salten esa parte y así llegamos hoy antes a casa que no va a ser todo trabajo. Mira, Max, vamos a abortar este plan porque a mí esto de que un señor se folla a mi novia es que no me compensa, ¿eh? Por mí los Ortega Perucho pueden hartarse a piñas coladas... ¿Pero qué dices, desgraciado? Estamos muy cerca de meter a ese sucio estafador entre rejas, ¿no lo ves? ¿Pero qué tengo que ver? Pues, por ejemplo, nuestro propio despacho enorme con aire acondicionado y fibra de vidrio en el cuerpo de homicidios de la Policía Nacional. ¿Te parece poco? Mira, yo lo único que puedo ver ahora mismo es a mi novia comiéndose un rabo como cuello tiene un pavo. Que no, hombre, no. Que dijimos que lo de chuparse los culos y las pollas eran en última instancia, hombre. No te preocupes. Mira, Max, yo no me fío. Vamos a seguirles. Pero mírala, si se va partiendo el ojete. Hombre, no, que todavía no han llegado a esa parte. ¿Pero cómo que esa parte? Oye, un respeto que es mi novia, ¿eh? Bueno, perdona, que era una broma para quitarle hierro al asunto, no te preocupes. Pero que ese degenerado se va a taladrar a mi novia en mi puta cara. Vamos a ver. Pedro Germán, te pido por favor que te tranquilices. Ya verás cómo nos rimos de todo esto dentro un par de días. Sí, sí, sí. Un descojone total, vamos. Bueno, venga, vamos a esperar aquí tranquilitos, que seguro que no tardan mucho. Max. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, despierta. ¿Qué? Que han pasado más de cuatro horas y todavía siguen ahí dentro. Bueno, tendrá mucha información que recabar. Si el culo le está recabando a ese cabrón. Mira, voy a entrar ahí dentro y le voy a sacar la información ya. Hostias, que terminamos. Que eso no valdría de nada en un juicio. Necesitamos que Begoña vuelva con la confesión y la grabadora. Te lo he dicho mil veces. ¿Qué grabadora? ¿Esta? Pues sí, esa grabadora que me ha costado 45 brazos. Pero, ¿y entonces qué cojones es lo que llevan haciendo cuatro horas ahí dentro? Pues chico, creo que... Pues sí, pues estará follando. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, si te sirve de consuelo, a mí esa chica siempre me parecía un putón desorejado que no te merecía. Vamos a cenar alguna cosa por hoy y ya pensaremos la forma de hundir a este cabrón. Espera, espera, espera. Mira, por ahí viene esa tía. Vamos a ver qué cuenta. ¿Qué? Nos hemos divertido, ¿eh? ¿A ti qué te pasa ahora? Bueno, bueno, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Sí, sí, que nos cuente ella, porque lo que es la grabadora a poco nos va a contar, ¿eh? 45 brazos de grabadora. Mira, capullo, tienes una novia que no te la mereces. ¿Esto qué coño es? Como se os ha olvidado darme la grabadora, he aprovechado cuando él ha ido al baño para robarle el móvil de la chaqueta y me he largado. Bueno, mucho ha tardado ese señor para ir al baño, ¿no? Para su edad tiene una próstata, vamos, de un chaval. ¿Tú crees que a mí me gusta tener que hacer esto? ¿Que un desconocido me ponga cuatro patas, me amordace, me azote, me penetre por todas partes? ¿Cómo? ¡Callaos un segundo! Tenemos aquí todos los mails y los whatsapps de este gilipollas. Facturas, desvíos y mensajes con Jonás y Gabriel Ortega Perucho. ¡Mírales qué cabrones en una playa! ¡De puta madre! Cariño, cariño, eres la mejor... ¡Quítame las manos de encima, soplapollas! En las siguientes imágenes pueden ver cómo esta misma noche la Guardia Civil ha irrumpido en las oficinas de seguros Montoya, donde han procedido a la detención de su máximo responsable, don Ginés Montoya. Señor Montoya, ¿alguna declaración? Sabotaje industrial. Esto es todo un montaje. Yo soy inocente. Soy inocente. ¿Pero alguna cosa se entendrá? No tengo más que hablar. ¿Nada más que decir? Espejen. Se le acusa de un supuesto delito de fraude y estafa de más de 300.000 euros a su competencia directa, la también aseguradora Expósito Seguros. ¡Ay, como ya! ¡Publicidad de la buena, hombre! Bajad un poquito la voz, que no nos enteramos de nada. La detención ha sido posible gracias a unos e-mails y fotos de WhatsApp contrometedoras en las que tan solo tres días después de la muerte oficial de Gabriel Ortega Perucho se le puede observar en una playa de las Bahamas con su hermano Jonás, supuestamente también fallecido en 2014, tomando piñas coladas. En uno de los mensajes puede leerse textualmente, Montoya, a ver cuando vienes por aquí, que hay unas tías de infarto y nos las fallamos a todas. Informó para el rincón oscuro de Telesierra, Patricio Piñedo. Bueno, chicos, tengo que volver a felicitaros otra vez. Especialmente a ti, Begoña. Has hecho un duro trabajo. Sí, bueno, durísimo. Bueno, con Montoya fuera de juego, las calles vuelven a respirar tranquilas. ¡Habéis sido ascendidos a tráfico! Ahí sí que vais a estar entretenidos. Os presento a vuestra nueva jefa de departamento. Begoña Ricobaldi. Pero, ¿cómo que nuestra nueva jefa? Eh, perdón, es que el cerebro de la operación fui yo. ¿Nosotros? No, los cojones nosotros. Llevo años trabajando en este caso. Me he comido mucha mierda. Le he ahorrado a la compañía más de 300.000 euros. Exijo ese puesto de trabajo. Pero a ver, Maxi. No es que ese es un trabajo de oficina. Estás todo el día con papeleo, con informes. ¡Un coñazo! Tú, tú naciste para las calles. El trabajo de campo es lo tuyo. Usmear los rincones, encontrar la verdad. Sí, 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 muy coñazo, pero el sueldo es casi el triple. ¿El triple? Ah, bueno, estupendo. Todos se quedan en casa. Oye, Cari... ¿Cari? ¿Cómo que Cari? Aquí estamos trabajando y soy tu jefa, así que ahorrate esas confianzas. ¿Te tiraste muchas veces a ese señor? Secreto profesional. ¿La tenía muy grande? Del estilo. ¿Del estilo como yo? Del estilo sí, Freddy. Qué bonito será, amor, Margarita. Precioso. Catalina. Me llamo Catalina. Y tiene una llamada por la línea 1. Nada, chico, que no hay manera. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por irnos todos a tomar unas copas. Hoy invita a expósitos seguros. Y nos vamos todos. Todos menos tú, Montilla. Tú tienes que acabar el informe de PES. Chicos, chicos. Chicos. Yo ando con esto, no puedo ser, otra vez. Yo ando con esto, no puedo ser, otra vez. No puedo ser. No puedo ser. Gracias por ver el video.